Before you Qué triste es pensar que nunca más Nos encontraremos para un interfaz Tenemos una causa y tenemos lo simbólico Vivimos en esta era, un tiempo simbiótico Recuperando lo de mi infancia Me cortaron las raíces que creó esta distancia De Chile cinco años yo me tuve que ir De mi continente América a otro lugar a vivir Destino Suecia, al principio con jugor Mucha anestesia para escapar del dolor Pero el ser humano es un animal de costumbre Buscando algo nuevo, algo nuevo que alumbre Somos un aporte dentro de la mente colectiva Que funciona con teletransporte Te presenta el futuro, cambiará el panorama Nos volveremos a ver en San Pedro de Atacama Ya nos veremos de nuevo Para qué decir adiós A mis viejos compañeros Vaya el eco de mi voz Ya nos veremos de nuevo Para qué decir adiós A mis viejos compañeros Vaya el eco de mi voz Hoy quiero recordar un poco ¡Gracias! ¡Gracias!